CARTAS DE CONTROL PARA TRIBUTOS Cartas P, Cartas NP y Cartas C Primero hablaremos un poquito sobre las cartas de control para atributos Vamos a hablar primero de estos atributos En videos anteriores hice gráficas de control o límites de control Donde sacábamos o denotábamos variables O sea, unidades de medida que tú podías tomar de una pieza Como dimensiones, profundidades, espesores O sea, todo lo medible era en las cartas de control para variables En este caso son cartas de control para atributos ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellos factores o características que no se pueden medir Entonces, por ejemplo, una pieza que venga con defecto de manchado, quemado Diferente color, decolorado, cosas así Son defectos que no pasan, entran en esta categoría Por ejemplo, para atributos O sea, una pieza porque viene mal decolorada se considera pasa o no pasa Y así es lo que vamos a evaluar en este tema Entonces, en las cartas P vamos a evaluar la proporción de defectos De cierto proceso En las cartas NP vamos a evaluar el número de defectos en cierto proceso En las cartas C vamos a evaluar el número de defectos de cierto proceso Ahorita que entremos un poquito más en los ejemplos Lo vamos a ver un poquito más claro Aquí está lo que les decía Cartas para atributos Estas las cartas P son las proporciones de defectuosos Las cartas NP son el número de defectuosos Y las cartas C el número de defectos Existen las cartas U que son los defectos por unidad Pero este lo dejaré para otro video O en otra ocasión Pero ahorita nos enfocaremos en estos tres Que creo que son los más relevantes Ok, entonces directamente un ejemplo Vamos a este ejemplo Bueno, yo tengo aquí este ejemplo que son de salchichas Una empresa que produce salchichas Entonces ellos tienen un problema El cual las salchichas están saliendo con aire Y estas salchichas que están saliendo con aire Se consideran defectuosos y tienen que rechazar Entonces, esta empresa sacó muestras En subgrupos Tenemos que son 40 subgrupos De los cuales cada subgrupo se sacaron Este, primero en el primero 495 Y en el segundo 493 Digo 593 Este, paquetes Fueron los que se revisaron De los cuales En esta otra columna Están todos los que salieron defectuosos O con aire Y en esta otra columna Es la proporción De los que salieron defectuosos En este caso pues solamente es la división De la cantidad de productos Que salieron defectuosos Entre la cantidad total Y ya te da la proporción De defectuosos Entonces, si ya tenemos la proporción de defectuosos Para cada uno de los subgrupos Ahora vamos a proceder a sacar Hasta los límites Y las gráficas Por ejemplo, aquí ya tengo las gráficas yo Para que no haya broncas O problemas Vamos a borrar Este Estas gráficas Y vamos a hacerlo todo de nuevo Borramos todo Y borramos este Borramos este Y borramos este Ok Entonces aquí Tenemos el problema en ceros Ah, perdón Esta es la proporción La media de las proporciones También sí que lo borramos Para que quede todo en ceros Entonces Y ahora comencemos Con la media de las proporciones Que es igual Al promedio Promedio De todas las proporciones Hay muchas formas de sacarla Pero A mí me parece esta La más Este Eficiente Vamos a enter Y aquí tenemos La media de las proporciones Entonces Aquí tenemos El total De los defectos Y acá tenemos El promedio De todas Las Este Las muestras De los subgrupos En este caso Este va a ser nuestro valor de n Que no se nos olvide Que es el tamaño promedio De los subgrupos Ok Entonces las fórmulas Para sacar los límites Son estas Si se fijan La línea central O la línea central Perdón Es simplemente p O la media de las proporciones Aquí lo igualamos A este Igual a ese Y Continuamos con el que sigue El límite de control superior Entonces Tenemos la fórmula Dice que es Igual a p Que este es p Más Tres veces Que multiplica Más tres Que multiplica A La raíz cuadrada Raíz Raíz cuadrada De P Que multiplica A Que se ve mejor Que p Que multiplica Uno menos p Entonces Es p Ponemos otro paréntesis Otra vez seleccionamos p Que multiplica Este paréntesis Uno menos Otra vez p ¿Si? Cerramos paréntesis Y Cerramos el otro paréntesis Y si se fijan Está entre n Entre n Entonces tenemos Entre n Quedamos que n Era el número Promedio De Las muestras tomadas Por su grupo En este caso Es 599 ¿Si? Y cerramos paréntesis Damos enter Y ahí tenemos Nuestro límite De control superior Ok Ahora para el límite De control inferior Es la misma Si se fijan Es En vez de ser Más 3 Es menos 3 Entonces Lo que yo hago Es copiar la fórmula Igual Copiamos todo Y Vamos aquí abajo Vamos a pegar Nada más que Vamos a editar La fórmula Aquí al 3 Le ponemos En vez de más 3 Le ponemos Menos 3 Y ahí está Tenemos nuestros datos Ok Entonces como vemos Las proporciones De defectos Por su grupo Nos dice que deben De estar Dentro de Estos límites O sea No debe ser Menor de Menos .00190 Ni mayor A .02336 Por ejemplo En el límite mayor No hay problema Así está bien El límite inferior Si hay un problema Porque es negativo Pero ¿Cómo Va a existir Un límite negativo? Es algo Irracional Que sea Un Límite negativo Porque ¿Cómo Nunca vas a obtener Una Proporción negativa? Entonces Este lo vamos a dejar En ceros Si Que este quede Como ceros Este pues El límite central Línea central Quedará igual Y el límite superior Quedará igual Entonces ahora Aquí en nuestra tablita Para graficar Este Todos estos datos El límite inferior Vamos a anotar Igual ¿Dónde está el límite inferior? Este es el límite inferior Límite de control inferior Que digamos que era cero Ok Aquí para que Nuestras fórmulas Estén todas ligadas Y se vayan actualizando Así mismas En caso de que hagamos Una modificación Yo agrego Ah perdón Yo agrego Aquí a la fórmula Un signo de De pesos En medio de la letra Y el número Y así se actualiza Automáticamente Ok Ahora vamos por el límite central Límite central Que es este La línea central Igual Le agrego El signo de Pesos El límite de control Superior Igual Le agrego El signo de pesos Ahí Para que se actualice Esto no es necesario Solamente es para Que se actualice En caso de que Haga alguna modificación A futuro Ok Entonces ahora Copiamos esta fórmula Y estos datos Aquí Y si fijan Tenemos los mismos valores Esto es para que Al momento de graficar Nos salga una línea Delimitando Este Los límites Superior Inferior Y la línea central Ahora no batallemos Simplemente vamos a seleccionar Los datos Que queremos que se grafique Por ejemplo Yo selecciono los títulos Para saber de que Lo que se va a graficar Selecciono todos los datos Y también Manteniendo presionado Control Selecciono La de las proporciones Son las que queremos ver Los que queremos ver Si Si están bajo control O no Ahorita vamos a interpretar Esta gráfica Ok Ya que tenemos Todo esto seleccionado Nos vamos a insertar Aquí a gráficas Y ponemos la primera Ahí está Aquí ya le podemos poner Arriba un título No sé Límites de control Para las cartas P O ya dependiendo El problema Entonces Como aquí Podemos observar Obtuvimos aquí Esta gráfica Donde está graficado Nuestro límite inferior Que era 0 Límite central Que era arribita De 0.01 Y nuestro límite De control superior Que está bajito De 0.025 Entonces Esta línea azul Esos picos Son De las proporciones De defectuosos Que salieron por subgrupos Y como podemos observar En el subgrupo Número 1 Hay un pico Hacia afuera En el subgrupo Número 2 Aproximadamente Hay otro pico Hacia afuera En el subgrupo Número 36 Más o menos Hay otro pico Hacia afuera ¿Qué quiere decir? Que nuestro proceso O el proceso En este caso De esta empresa De salchichas Está fuera de control Porque hay algunos Picos hacia afuera Entonces Este Ya sería cuestión De checar Si hay algún factor Especial El cual esté afectando Este El proceso Y haya esos tipos De picos Por ejemplo Aquí a simple vista Yo veo Que En el primer subgrupo Hay un pico Que sí Que en esa hora Que sacaron Esa muestra Salió ese defecto Después Se controló Se controló Se controló Y hasta el número 12 Volvió a surgir otra vez Y luego después Se controló Se controló Se controló Y luego Se surgió otra vez Ya sería cuestión De analizar el proceso En este caso Podría ser Que el cambio De material El cambio De producción De turno Ya dependiendo El problema Bueno En este caso Nuestra interpretación Sería Que nuestro proceso Está fuera de control Porque tenemos puntos Fuera De los Límites de control Para las cartas Este P Ok bueno Ahora vamos a verlo En En Minitab Este Minitab Este Solamente nos va a aceptar Lo que viene siendo Los paquetes inspeccionados Y la cantidad De paquetes defectuosos Entonces en este caso Vamos a seleccionar Los paquetes defectuosos Los paquetes defectuosos Y los paquetes Que se inspeccionaron En total De todos los subgrupos De los 40 subgrupos Los copiamos Y nos vamos a Minitab Y los pegamos Entonces ahora Aquí a este Le vamos a poner Que eran los paquetes Paquetes Y a este Le vamos a poner Son los que Vienen con aire Con aire Así le vamos a poner Si Entonces ahora Nos vamos a Los comandos Estadística Gráficas de control Gráficas de atributos Y P En el primer recuadro Vamos a Seleccionar Las paquetes Que vienen con aire Y acá En el tamaño De los grupos Vamos a seleccionar Los paquetes Ok Y le vamos a aceptar Esperamos un momento Y aquí está Si se fijan Es exactamente La misma gráfica Que obtuvimos En la En Excel Aquí está Confiar Gráfica Y aquí está Vamos a Excel Y la pegamos Si se fijan Es exactamente La misma Entonces ya Dependiendo Cada quien Como quiera hacerla Si en Excel O en Minitaph En Minitaph te las da Más rápido Y más eficiente Claro Porque en Excel Tienes que hacerlo Desde fórmula Desde todo eso Y en Minitaph Simplemente comandos Y listo Ok Entonces la interpretación Es la misma El proceso está fuera De control Ya que Existen algunos puntos Fuera de Esos tipos Ok Bueno Entonces Después de haber terminado Las cartas P Ahora vamos a continuar Con el ejemplo De las cartas NP Que habíamos dicho Que en este Se estaba hablando Del número De Defectuosos Por su grupo En el otro hablamos De porcentajes De las proporciones De los defectuosos Ahora vamos a hablar Del número De defectuosos Por ejemplo Este Este es el mismo ejemplo Que el anterior Este En el cual Las Los límites Están dados Por estas fórmulas Si se fijan Es casi igual El límite de control superior Es igual a N Que multiplica A P barra Más tres veces La raíz cuadrada De N P barra Que multiplica Uno menos P barra Este Es muy sencillo Aquí vamos a tener Los datos Donde dice Donde NP Que es este Es igual Aquí ponemos En los comandos A la multiplicación De N Que es el número De O sea El número promedio De los subgrupos Del tamaño Del subgrupo En este caso Ah perdón Aquí Me equivoqué Es 592 Ok Y se fijan Es igual Es el mismo Que el anterior Con 599 Que multiplica A B barra Que es el promedio O la media De las proporciones Si Que viene siendo este Ya hemos dicho Que era la proporción De este Yo tengo una igualdad Para acá Que es el promedio De este Aquí lo hacemos Aquí de nuevo Para que quede más claro Este es igual Al promedio Promedio De todas De todas las proporciones Aquí hasta la proporción 40 Esa de abajo Ya es otra proporción Damos un enter Y aquí tenemos la proporción No se asusten Si aquí enviaron punto 11 Lo que pasa es que aquí Le disminuyí un 0 De otro lado Eh Es lo mismo Ok Entonces ya que tenemos P y N Hacemos NP Y nos da Como resultado Este Lo hacemos de nuevo Perdón Aquí está Es igual a P Multiplica A N Damos enter Ahí está Es lo mismo Y N Ya hemos dicho Que era Tiene nueve Y P Es la proporción 0107 La media De las proporciones Perdón Ok Entonces ahora Quedamos que el límite De la línea central Es igual a NP Es igual A NP Este que está aquí ¿Sí? Ok Ahora Vamos a hacer el límite De control superior Quedamos que es igual A NP Es este NP Más Tres veces La raíz Bueno Tres que multiplica A la raíz Raíz De NP Que multiplica A Uno menos P Entonces entre paréntesis Ponemos Entre paréntesis ponemos Uno menos P Aquí está P Y cerramos paréntesis Y cerramos paréntesis Otro paréntesis Y vamos a ver Ahí tenemos El límite de control Superior Ahora Para el límite de control Superior Al igual que el pasado Yo hago lo mismo Copio la fórmula Porque es la misma Solo cambia Un signo ahí Entonces lo copiamos Escape Copiamos Llegamos Y nada más Aquí le cambiamos En vez de ser menos Tres En vez de ser más Tres Le ponemos Menos Tres Un problemita Otra vez Debo pegar Le borro el más Tres Y le pongo El menos Tres Y aquí tenemos Nuestro límite de control Inferior Al igual que el pasado No podemos Tener un límite Inferior Negativo Entonces lo vamos a considerar Como cero Ahora nos vamos a la tablita De aquí Límite de control Inferior O LCI Es igual Es igual A lo que hemos obtenido Aquí en la fórmula Ah pero habíamos quedado Que era cero Entonces esto simplemente Lo consideramos cero Cero El límite central Habíamos quedado Habíamos quedado Que era Este 6.42 Y le ponemos El signo de pesos Para que Se nos actualice En caso de cambios Y el límite de control Superior Habíamos quedado Que era 13.98 Igual agregamos El signo de pesos Para que Se actualice Ok Ahora Esto los Copiamos Igual Todos Hacia abajo Para que Nuestra gráfica Para que Como líneas Ya me pase Un poquito Ahí Ahora que Tenemos esto Vamos a seleccionar Lo que queremos Graficar Ah si Ya no Aquí cero Me lo marco Como Ok Ahí está Tengo que arreglar Ok Entonces ahora Seleccionamos Lo que queremos Graficar Seleccionamos Todos los límites Ajá Todos los límites Y seleccionamos En este caso Los defectos Porque ahora No van a ser Las proporciones Lo que queremos A ver Bueno Queremos saber La cantidad De defectos Como Están Si están Fuera de control O no Entonces Presionamos Control Y seleccionamos Y seleccionamos Las Las cantidades De defectos Que salieron Por su grupo Aquí Es un 40 Y nos vamos A insertar Gráficas Y la primera Y como podemos Observar Aquí Tenemos nuestra Gráfica Y es Separarse A la misma A la anterior Pues obviamente Los defectos Los defectuosos Este Los paquetes Defectuosos Manda la mando De las proporciones Defectuosas Por su grupo Entonces En este caso Tenemos Que la cantidad De defectuosos O de paquetes Con aire Que está Permitido Son de 0 A 14 Si Según nuestros Límites Desde 0 A Casi 14 Entonces Quiere decir Que en el primer Subgrupo Se salieron Más Arriba O salieron Más defectuosos De lo De lo normal En el 13 Igual Y en el 36 Igual Entonces Quiere decir Que nuestro proceso Está fuera de control Y claro está Porque En el ejemplo pasado Era el mismo Igual Encontramos los mismos Picos Y que estaba Fuera de control Tanto en los En los Porcentajes De defectuosos Como En la cantidad De defectuosos Entonces Prácticamente Esa sería La Interpretación De este tipo De gráficas Ok Bueno Ahora Vamos a ver Este Las cartas NP Pero con Minitab Si se fijan Era el mismo Problema Que el anterior Las cartas P Entonces Ya tenemos Los datos En Minitab Nos vamos A nuestro Minitab Que teníamos Anteriormente Buscamos Nuestros datos Aquí están Ahora nos vamos A los comandos Estadística Gráficas de control Gráficas de atributos Y ahora NP Igual Igual en el primer Recuadro Seleccionamos Los 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 Defectos Que se encontraron Por subgrupo Y abajo El tamaño De los subgrupos Seleccionamos Los paquetes Que fueron los tamaños De los subgrupos Y damos a aceptar Simplemente eso Y Minitab Nos arroja la tabla Como podemos observar Al igual que los cálculos Que hicimos en Excel Nuestro límite Inferior Es 0 Nuestro límite O nuestra línea central Es 6.35 Y nuestro límite superior Es 13.88 Si se fijan La diferencia es con decimales Pero eso ya depende De los cálculos Y Las facciones Que se están recortando En el proceso De De Los cálculos Entonces Como podemos observar Es lo mismo Igual en el subgrupo 1 Se salieron Con un poquito más Con 15 defectos En el subgrupo Aproximadamente 12 Se salieron como Con 17 defectos Y en el subgrupo 36 Con Aproximadamente 15 defectos Entonces Nuestro límite De variación Bueno Nuestro límite De cantidades de defectos Que nos deben superar Nuestro proceso Para que sea un proceso estable Debe ser de 0 A Este Prácticamente 14 defectos Si Entonces Esa sería nuestra Interpretación De esta gráfica Ahora vamos a continuar Con las cartas De control C Estamos aquí En el ejemplo Este Aquí simplemente Lo que trata Es de que por ejemplo Es una empresa Que produce mesas De las cuales Sacó Muestras De 30 subgrupos De las cuales Este De cada subgrupo Se estaban obteniendo Por ejemplo En el primer subgrupo Se tuvieron 7 defectos Diferentes Estos defectos Pudieron ser Este No sé Manchados Quemados Mal pintados No sé Muchos defectos En el Subgrupo 2 Fueron 5 defectos Que se encontraron En las mesas En el subgrupo 3 10 defectos Y así sucesivamente Ahora vamos a Sacar estos límites Estos límites De control Están dados Por estas gráficas Por estas gráficas Por estas Fórmulas Este Se digan El límite de control Superior es igual a C Barra Más 3 veces La raíz cuadrada De C Barra Esto está muy Muy simple Ok Entonces ahora vamos a Dejen pausa un poquito El video para borrar Todos los datos Y hacerlo de nuevo Ok Ya tengo todo borrado Vamos a empezar de nuevo Por ejemplo Se digan En las fórmulas Prácticamente Solamente necesitamos C Barra Y para sacar C Barra Necesitamos El La cantidad Total de defectos Encontrados Y El número Total de subgrupos Por ejemplo Es 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 igual a La cantidad de defectos Encontrados Entre La cantidad De subgrupos O de muestras En este caso Es 191 Entre 30 Aquí lo tenemos En fórmula Le damos enter Y nos da 6.4 Entonces Este es nuestro C Entonces el límite De central Si se fijan Es C Barra Así que es lo mismo Le damos igual A este Ok Y nuestro límite De control superior Es igual A C Más Tres veces Tres que multiplica A la raíz Raíz De C Otra vez Cerramos paréntesis Y enter Ahí está Entonces el límite De control superior Es 14 Al igual que el pasado Vamos a copiar la fórmula Para solamente cambiar El signo de 3 Aquí Demos igual Pegamos Y en vez de ser Más 3 Solamente le ponemos Menos 3 Damos enter Y ahí tenemos El límite Si se fijan Nuestro límite De control superior Es 14 Lo pasamos igual Nuestro límite De línea central Es 0.4 Lo pasamos igual Pero nuestro límite De control inferior Es menos 1 ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos Al igual que los pasados No podemos tener Unos límites negativos Por ende Lo vamos a considerar Como 0 Ahora de aquí Vamos a pasarlos acá Límite de control superior Es este Ponemos el Signo de pesos Para que se actualice Y Límite central Digamos que es 3.4 Signo de pesos Para que se actualice Y el límite de control Inferior Digamos que era 0 Digamos el de 0 Digamos el signo de pesos Para que se actualice En caso de Y esto Los copiamos Todos iguales Todos iguales Para Graficar Nuestros límites Aquí está Ahora que ya tenemos Todo esto Vamos a seleccionar Los datos Que queremos graficar Seleccionamos Los límites Y seleccionamos Y seleccionamos Los defectos Todos hasta El número 30 Ya que tenemos Todos los datos Que queremos graficar Nos vamos a Insertar Y Gráficas Y la primera Y como podemos ver Aquí está Nuestra gráfica Y Prácticamente Los defectos Encontrados En esas piezas O en esos subgrupos Este La cantidad de defectos Está bajo control Ya que Estos 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 defectos No sobrepasan Estos límites De control Ok Ahora vamos a ver El problema De las cartas C Pero en Minitab Igual Seleccionamos Los datos Que es Mesa y defectos Los seleccionamos Ok Ahí está Copiamos Los pegamos En Minitab En plantilla nueva Pegamos los datos Ahora nos vamos a Los comandos Estadística Gráficas de control Gráficas de atributos Y C Ok En variables Seleccionamos Los defectos Encontrados Y Listo Solamente vamos a Aceptar Y obtenemos Nuestra Gráfica Como podemos observar Al igual que En el Excel pasado En el ejercicio Que hicimos en Excel Este Son los mismos Límites Nuestro límite De inferior Es 0 Nuestro límite central Línea central Es 6.37 Y nuestro límite De control superior Es 13.94 Y Los defectos Encontrados En las mesas Este Se encuentran Dentro de estos límites Que quiere decir Que nuestro proceso O nuestros defectos Encontrados En nuestro proceso Están bajo control Al hecho de que Están bajo los límites De control En este caso Este Y prácticamente Eso sería todo La interpretación Es lo que se ha ido diciendo A lo largo De todo este video Bueno Ya Ya resumiendo Un poquito Ya de todo el tema Este Claro está Que a veces Por ejemplo En este caso Encontramos que El proceso Estaba bajo control Con respecto A esos efectos Encontrados Ya que los límites De control Están dados A esos datos Que el proceso Nos arrojó Pero No por ende Quiere decir Que estamos bien Solamente Quiere decir Que el proceso Está controlado Ahora Para saber Si estamos bien Ya será cuestión De meternos Con los límites De especificación Que eso ya Se ha hablado Anteriormente En otros videos Y esos son Los que te dicen Realmente Si estás dentro O fuera Eso era más En las de variables Porque ahí Eran unidades Cuantificables Las que se podían medir Y aquí Como son Pasa Y no pasa Solamente podemos Saber si el proceso Está controlado Y básicamente Eso es Este Todo por mi parte Espero les haya servido Este Este video Y Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!